Hola, soy Altagracia, yo nací en Guadalajara, en Jalisco, recién acabo de cumplir 30 la semana pasada y bueno, soy parte de una familia emprendedora, yo soy la tercera generación de esta familia, el emprendimiento familiar comienza en el año 68 con la muerte de mi abuelo, el negocio familiar empieza con una, el papá la noche que muere acaba de ser nombrado presidente de los hoteleros en Jalisco y él era un funcionario hotelero digamos de alguna o mucha relevancia en el estado de Jalisco y por lo tanto había empezado una pequeña lavandería industrial en su casa, finalmente en la parte de abajo de su casa, entonces de ahí mi papá saca y ve junto con sus hermanos para construir la lavandería industrial más grande de América Latina, consigue un crédito y a los 16, 17 años empieza así la familia, también tenían dos pequeños camiones que utilizaban para dar recorridos turísticos dentro de la ciudad de Guadalajara y bueno, de ahí decide él emprender y formar Panoramix, que fue la primera empresa de turismo en ruta que hubo en México y luego fue parte de las grandes empresas del transporte, ¿no? Junto con Estrella Blanca y todos los grandes señores del transporte de los 70s y los 80s.